Hola, ¿cómo están mis queridos amigos de Welty Realty? Como siempre, tu broker local en toda esta hermosísima Florida Central, Rodolfo Renwick. Y les recuerdo, este sábado 16 de julio tenemos seminario aquí en la Florida Central para que usted haga realidad el sueño americano. ¿Se quiere registrar? Envíenos su nombre, su apellido y su correo electrónico al 407-624-8019 y tenemos los mejores incentivos. Los builders tienen casa, señores. No hay listas de esperas. Si usted quiere comprar su casa el día sábado, ese mismo día usted va a poder comprar su casa si Dios quiere. Y yo quiero mostrarles esta casa modelo. Vamos a ampliar un poquito por acá el lente para que la caminen conmigo. Esta es una casa de más de 1,800 pies. Y esta podría ser la casa para su familia. Estamos ingresando por acá. Tenemos dos amplias habitaciones para su familia, para sus hijos, para sus padres, para que vivan felices, para que por fin hagan realidad el sueño americano. Ahí tenemos el baño que comparten estas habitaciones. Por aquí tenemos otra habitación. Salimos por acá. Recuerden que es un video de recorrido. Como que si usted estuviese conmigo. Aquí hay otra habitación que en este caso está decorada como una oficina. Salimos por aquí. Aquí estaría el área del laundry. También bastante amplia. Estamos en Davenport, Florida. Cerquitica de la 27 y de los parques de Disney. Como siempre, trayéndole las mejores casas. Mostrándole a todas las personas quienes nos siguen en las redes sociales que sí hay casas disponibles. Regístrese al seminario. Es este sábado, 16 de julio. Y usted está cordialmente invitado. Simplemente nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico. Y con gusto lo registramos. E inmediatamente le enviamos la invitación. No se pierda esta gran oportunidad. Nuestro Builder invitado ofrece los mejores incentivos. Y la gran oportunidad de comprar su casa este año. Porque la casa la va a tener antes del 30 de septiembre, si Dios quiere. Así que no pierda esta grandísima oportunidad de comprar su casa. Regístrese al seminario. Es muy sencillo. Nos envía su nombre, su apellido y su correo electrónico al 407-624-8019. Ya estamos a punto de finalizar el video de recorrido de esta casa hermosísima que yo sé que a usted le ha gustado. Salimos por aquí de la habitación máster. Nos ponemos por acá. Y les recordamos nuevamente a todas las personas quienes nos siguen en las redes sociales que tenemos seminario este sábado, 16 de julio a la 1 de la tarde. Y usted está cordialmente invitado. Comuníquese con nosotros al 407-624-8019 y que Dios me los bendiga. Gracias.